El Trencito de la Alegría No se fingen ser una locomotora, pero en realidad es que lástima, que desilusión Bueno, hay uno que tiene forma de barco Ah, sí, ¿y por qué se llama el Trencito de la Alegría? No, todo quedó como Trencito de la Alegría, no sé si se llama así Y una vez me lo crucé por la avenida Córdoba, miré por el espejo retrovisor y vi que venía un barco Digo, lo único que le faltaba a la avenida Córdoba Es barcos, la presencia de barcos Un barco que viniera desde el bajo Sí, sí, la única clase de vehículo que no circula por la avenida Córdoba Sí, todo lo demás hay, hay alrededor de Córdoba Pero bueno, es muy trabajoso lavar un Trencito de la Alegría Para un lavauto que se supone que es el lugar profesional en donde se lavan los vehículos Sí, porque uno lo puede lavar en su casa Pero ya la gente no lava el auto Pero está prohibido lavarlo uno en su vereda ¿Es verdad que está prohibido? Yo creo que sí, está prohibido debería estarlo Ah, me parece que sí No es un lugar adecuado, además el gasto de agua que ocasiona un lavado no profesional Pero es el mismo que... Es menor Sí Es menor, ¿sabe por qué? Porque usted se calza Porque uno no tiene, claro Se calza Y usted lo lava más o menos también Sí, sí, está más o menos limpio Y con un balde, yo la verdad que en un balde lleno de agua ya me atrevo a lavar un auto Digo de la manera en que yo lo lavo Ah, sí Le paso un trapo, le saco las deyecciones de las aves y nada más Y nada más y espera que llueva Claro Uno espera que llueva en la naturaleza Sin embargo hay personas que los sábados a la tarde preparándose para el sábado a la noche y su salida ritual En compañía de sus novias o amigotes Sí Digo, preparándose para eso empieza a lavar el auto de la forma más meticulosa Saca las alfombras Sí Lo desarma Lo trata como si fuera una persona el auto, mejor que a una persona Mucho mejor que a una persona Bueno, pasa cera Sí, algunos le ponen nombre al auto, yo que le ponen Sí, sí, algunos le ponen nombre O sea, el auto viene con nombre porque ese La marca es un La marca Tiene la marca, el modelo y quizá algún nombre más Bueno Sí, sí Todos los años inventan nombretes Sí Los fabricantes de automóviles Bueno, pero a algunos le ponen nombre y le abren todas las puertas como que el auto necesitara, no sé, expresarse hacia el exterior, airearse, demás Claro, claro Y ese trámite sí dura, eso con música muy fuerte Con música muy fuerte, esa que hace pum, pum, pum Sí Y el tipo, por supuesto, con el uniforme del ciudadano medio argentino que es el pantalón corto Sí, y gorritas y ese ahí son Y si no, eso también Bueno, pero en los... ahora hay muchos lavautos Profesionales Sí Lo que no hay son los... hay esos automáticos ¿Se acuerdan que en algún momento hubo un intento del lavauto automático? Pero en realidad todos tienen una apariencia de automatismo Sí Y la práctica nunca se verificó Porque siempre fueron necesarios muchísimos operarios provistos de trapos, de secadores, de esponjas Claro, corrigen lo que no hizo la máquina Que es nada Que es todo, la máquina no hizo nada en realidad Sí, lo ensució la máquina Porque le tira una espuma Sí, le desparrama una espuma de porquería No sirve para nada esa máquina Ahora, el tipo que fabricó esas máquinas y las vendió Sí Está exiliado en algún lugar Y claro, sí En un paraíso fiscal Es de la misma naturaleza que esos camiones Que son máquinas de limpiar el cordón de la vereda Sí Que pasan con unos cepillos giratorios Y agarran la tierrita que hay junto al cordón Y la tiran para el medio Y no hacen nada No se llevan nada de basura Y... Hacen ruido Hacen ruido, muchísimo ruido Y se ven pasar a altas horas de la noche Y además, bueno, hasta curiza el tránsito Pero vio que yo le digo Se lo digo yo como intendente ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien No pueden dejar los autos estacionados Por eso, porque... Claro Nosotros venimos con el camión Con los cepillos giratorios ¿Cómo hacemos para limpiar? ¿Y qué hacemos? Claro, tenemos los autos Una bicicleta, moto, un tacho de basura Claro Sería bueno, incluso para que se limpiaran bien las calles Sacar completamente los autos Por completo Prohibir la circulación de automóviles Y podrían pasar entonces las máquinas limpiadoras Y dejar las calles relucientes Sí Y las usaríamos casi de veredas ampliadas Claro, veredas ampliadas Así es Bien ¿Y no hay lavados enteramente a mano? Se le llama artesanal Artesanato ¿A qué es a mano? Ahora hay muchos artesanales ¿Todo lo que se hace con la mano es artesanal? Discúlpeme Eh, sí Eh, digamos Lo que tiene algún, se supone, un mérito Algún mérito de la mano Ajá Eh, en el caso del lavado Se supone que un lavado artesanal Le va a ver si le queda una manchita No es una máquina que interpreta que ya está limpio Va y le frota ahí donde tiene Ah, pues yo interpreté que era un capricho del idioma Que yo desconocía Eh, y hablar entonces de caricias artesanales Es hablar de caricias que se hacen con la mano Que son casi todas por otra parte Son todas, sí, además Todas o casi todas No sé cómo es la caricia profesional La no artesanal, la industrial Bueno, la que se hace con máquinas ¿Hay una caricia industrial? Hay una máquina de acariciar Hay incluso un viejo dicho que es Anda a hacerte acariciar a máquina Sí Significa en realidad Eh, no quiero estar cerca de ti Claro Cuidado con la máquina de acariciar Que, eh, no ha habido mucho esmero de la tecnología en eso No Pero yo creo que si lo hubiera Podría tener buenos resultados, eh Sí, ¿no? Podría tener buenos resultados Porque tendría que superar las caricias Bueno, desde luego Sí, con muchas manos Con muchas manos Los vibradores y masajeadores Sí Son en realidad máquinas de acariciar Bueno, sí Que cumplen, eh, en general Una mejor performance Que, que muchos acariciadores Bueno, lo que pasa es que En esas máquinas En donde se nota la impronta industrial Empieza, eh, una serialidad de repetición Que no es muy humana Que dan pulsos regulares Sí Lo que se busca En las máquinas que fabricamos nosotros ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien Soy, me llamo Doctor García Consuelo García Ah, ¿cómo le va, Consuelo? Eh, bien Eh, se busca más bien La velocidad de la caricia ¿Por qué la velocidad? ¿No es algo que se utiliza? Es que la velocidad en el sentido De muchas repeticiones por segundo Ajá Más que, eh, una creatividad, digamos Que una, una cosa así de improvisación No, eso no lo va a obtener Con esta máquina Que es la que tengo acá en la mano ¿Esa es la máquina? No, no, es Ah, porque, eh, no sé si uno pide caricia Esa repetición Posiblemente sí Uno no, pero el cuerpo sí Sí Por ejemplo, una rodilla prefiere Pero eso es un rascador Lo que usted describe No, no, bueno Pero el músculo O lo que sea Que usted se acaricie Sí, todos Somos músculos Somos músculos Bueno, necesita Muchas repeticiones Y, eh, por ahí la mano No alcanza a ser Suficientemente rápida Claro Para estimularlo a usted correctamente Y entonces le estamos vendiendo A esta máquina Ah, mire Pero, y ahora ¿Quieres probarla? Pero, espera un poquito Porque digo Si uno dice Bueno, la voy a usar Sí Pero de pronto dice Bueno, ya está ¿Se apaga sola la máquina? ¿Tiene un tiempo? ¿O cómo la apaga? No, la apaga usted con la mano, señor ¿Y tiene un pulsador? ¿En dónde lo tiene? En un pulsador No me diga que nunca había Una de estas máquinas Que sea un reuso común En todas las oficinas Bien, pero sigamos hablando Bueno De la máquina de lavar auto Eso parecía El concepto es el mismo Sí, el concepto es el mismo Porque Unas veces lavamos auto Y así Otras veces nos acariciamos Porque esos rodillos gigantes Vio que hay rodillos Como de pedazos de trapo Sí, sí Que supuestamente limpian Eso raya la pintura Bueno, no sé Evidentemente Usted pasa con un auto gris Se lo vuelve blanco No sé Le saca la pintura Cuando usted pinta un auto Sí Y lo lleva al lavadero Antes del mes Se le sale la pintura ¿Cómo se le va a salir la pintura? Le dejo a mí un muchacho Que es este Que es mecánico Pero no, no Están tomando el pelo Señor Eso no ocurre Además, ¿cómo harían? Por ejemplo Lo que no sé Es como las líneas de colectivo Por ejemplo Que tienen que lavar muchos colectivos Muchos coches Claro Le sacaría la pintura Superficial Que es la que dice Dónde va el colectivo Claro Y identifica además el color El número El 152 Es azul y rojo Aunque ahora los colectivos Están pintándolos todos Del mismo color Sí Tratando incluso De sacarle Lo poco de lindo Que tenía un colectivo Que eran los colores Diferentes de cada línea Sí, porque ahora la empresa Que son dos o tres Sí Quiere hacer prevalecer su color Por sobre la línea Como si a uno le importara De quién es el colectivo Usted viene al colectivo Lo para No pregunta A qué empresa pertenece Usted ¿Cómo es? Microomnibus Norte La Nueva Unión El Espreso Pilar El Atlántida ¿O qué? ¿Qué es? Y bueno, sí Es así Pero hay varios que están La Primera Dorreguense A mí qué me importa, señor Sí Me importa dónde va el colectivo Y para identificar rápidamente Al colectivo y su destino Me ayudaba mucho El color El color Sí Que el 39 fuera marrón Que el 57 Bueno, sí Algunos siguen siendo Pero otros no Y otros han adoptado El mismo color de otras líneas Y produce una gran confusión En la población Que está completamente confundida En muchos casos Bueno, no sé si por el caso De los colectivos Pero es verdad que hay A mi criterio Una sobreabundancia De colectivos rojos De líneas rojas Y sobre todo En instancias De una empresa Que pinta todo de rojo Bueno Y hay otra que pinta de amarillo también Esos son Los de 61 y 62 Las líneas circulares que había Que empezaron a comprar Prosperaron Empezaron a comprar Otras líneas Y ahora son todos colorados Sí Y yo Que soy una pobre mujer No me doy cuenta Cuando viene Mi colectivo Bueno, pero Después yo Tomo el 111 Por ejemplo Y son todos el 111 Bueno, pero no Pero usted Tiene que mirar El número ¿Sabe cómo es, señora? Yo se lo expliqué Sí, discúlpeme En otras En las grandes ciudades del mundo Los colectivos Son del mismo color Todos Sí, pero yo vivo acá Y era la única ventaja Que teníamos Sobre las ciudades del mundo Sí, es verdad Nóbleme otra ventaja No, debe haber otra Que ahora no se me ocurre Pero la de los colores Es verdad Que era Una de las ventajas Bueno, pero Los colectivos ¿Dónde los lavan? ¿En el mismo garage De la línea de colectivos? Sí, sí Creo que sí ¿Y quién los lava? Hay un tipo Los colectiveros No, cada uno ¿Cada uno se lava el suyo? Y Dios en el de todos No, yo creo que no No sé cómo es Del mismo modo Que no sé si un colectivo Porque antes el colectivero Y el colectivo Era una misma cosa Sí Uno era el interno 18 Y siempre manejabas el mismo Y se iba a Santa Teresita Con el 18 de vacaciones Claro, sí, señor A todas partes Ahora no, señor ¿Y ahora qué? Es impersonal No, pero el colectivo Eso que dice usted Dice Santa Teresita Nunca fue muy frecuente Porque el colectivo Sigue trabajando Con el colectivero suplente Buenas tardes Sí, buenas tardes Le hablo como colectivero ¿Usted es colectivero? No, soy lechero Ah Hay varios que conducen El mismo colectivo No, está a las 24 horas Un señor No, pero antes Conduciendo el colectivo Pero vio que antes Lo decoraba Le ponía el nombre De los hijos Sí, pero había Un corazón con la novia Claro, pero había dos En general Estaba la novia Del Del Que iba durante el día Y la novia del nocturno Los hijos de uno Los hijos del otro Pero cómo hacemos Porque Y bueno, pues son tres Que manejan No, pero escúchame Yo puse Mabel Un corazón de Mabel Sí Y veo que No está Lo sacaste El corazón de Mabel Ricardo Pero sí En un espejo Porque Lorena Lorena me hizo problemas Y bueno Lorena Me dijo Aquí el único corazón Que vas a poner Es el mío Pero no te das cuenta Que no puede ser esto Porque Bueno Te dejo porque El colectivo Tiene que seguir funcionando Todo Funciona las 24 horas El colectivo Las 24 horas No No, porque No funciona Hay horas donde no hay colectivo Sí Evidentemente No, y hacen el mantenimiento Sí El mantenimiento Lo lavan Les pasan querosén El querosén le pasan El Sí, no Vio aunque Le echan querosén Adentro le echan querosén Y con el acerrín O acaroina Le echan Sí Para matar toda La podredumbre Que pudiera haber Y los caños Los pasamanos Los tienen que limpiar Esos pasamanos Porque ahí pasan Hay que desinfectarlos ¿No es cierto doctor? Sí, hay que desinfectar Y mire Una de las principales fuentes De infección Que hay Sí, ¿qué tal? Son los medios de transporte Sí, sí La gente Que no viaja En medios de transporte Muere Tres veces menos No, pero ¿Cómo es morir Tres veces menos? Nace tres veces No lo sé ¿Cómo es morir Tres veces menos? Aquí está la estadística Que tengo yo Aquí en la mano No, está mal hecha Ah, le hicieron mal Sí, evidentemente No es serio eso Pero sí es verdad Que hay que Se muere más rápido Quiero decir La gente Que se agarra Del pasamano Por eso yo a veces Voy en colectivo Y trato Me meto la mano En el bolsillo Y trato De no agarrarme Del pasamano ¿Y cómo hace equilibrio? Claro Voy haciendo equilibrio Pero también Ahí te morís Cuando frena de golpe No te morís Por contaminarte O por contagiarte De una enfermedad Sino porque te escrachás Contra el Parabrisas del vehículo Sí, señor Si no se tiene que apoyar Contra algo Contra personas Contra personas Sí, yo trato Más o menos De irme sosteniendo Yo subo únicamente Cuando está lleno Pero la gente En general Evita el colectivo lleno No, yo no Porque como no me voy a agarrar De ninguna parte Conviene que me vaya Sosteniendo El mismo contenido Del colectivo Y bueno Pero a medida que Se va vaciando Si usted va Por ejemplo A la terminal Y claro Me tengo que bajar antes Salvo que me siente Pero no hay asientos Ya en los colectivos No, hay muy pocos asientos Hay muy pocos Y algunos están muy altos Están puestos arriba De un guardabarro Que yo no llego No, claro No, mire Lo que estamos tratando En la municipalidad ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto Soy el internete Antes era usted Pero ahora soy yo Bien Es de sacar todos los asientos De los medios de transporte Directamente porque Aumenta significativamente La cantidad de personas Que puede albergar Bueno, sí También se ve un camión de ganado Y también Bueno Podríamos decirlo así No, bueno Eso fue la inspiración Que tuvimos nosotros Bueno, sí Pero imagínese Que hay personas mayores Que necesitan sentarse Su tía, por ejemplo Ah, sí ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Aquí está ¿Qué va a hacer su tía? Mi tía toma taxi Discúlpeme Bueno, pero le pongo Yo le pregunté incluso Y dice A mí no me importa A lo que tomo taxi Ah, y usted gobierna así Entonces Ah, sí ¿Y de qué otra manera Quiere gobernar? No, no me parece Una barbaridad, señor Porque su tía Tome taxi Señor Aquí se gobierna así Bueno Bien El caso es que Cada vez va a caber más gente Sí, me imagino Sí, de luego Si saca los asientos Y estamos pensando En sacar el pasamanos Pero es muy peligroso Y sí Tanto sacarlo Como ponerlo Si pone pasamanos La gente se contagia Si lo saca La gente se cae No, pero tiene que haber De dónde agarrarse Sí Sí, tiene que haber Y no podría efectuarse Hablo como Ministro De Salud Pública, ¿no? Sí Podría efectuarse una desinfección Cada 20 minutos, por ejemplo Ah, que alargue algo Vio que hay algunas Desinfección automática Por ejemplo Que vaya alargando A carolina O O O O O algo Yo no sé Porque Imagínese Soy Ministro de Salud Pública No médico Bueno, sí Pero el Ministro de Salud Pública Por lo general es médico Bueno, no lo sé, señor O tiene una carrera sanitaria No sé su caso Pero bueno Hay en la línea A del subte Hay uno de esos Que larga Ok, ¿te escupe qué? No sé qué es lo que escupe Pero larga un olorcito Ah, pero ese es nada más que para ¿Es puro olor? Es puro olor Buenas tardes Es puro olor, sí Soy el proveedor Ah No, es puro olor Sí, sí Es ¿Cómo se llama? Desodorante Pero es desodorante El mismo desodorante Que usted se pone Ese es Porque no hay Dos clases distintas Desodorante Lo que cambia es el tarrito Pero y también para el del subte En el del subte también Más que ninguno Pero uno sale con Porque No, más que ninguno No, señor Es más igual que ninguno De los otros Rebelión en la granja Uno sale Con el olor del subte Y llega a lo de la novia Por ejemplo Usted tiene una novia En la línea D Sí, Lorena Bueno, Lorena La línea D Y usted viene con olor A línea A Porque la que tiene olor Es la línea A Claro Y dice ¿Qué tenés que andar haciendo? ¿Qué andas por Rivadavia? Vos por la calle Rivadavia ¿Qué tendrás en la calle Rivadavia? ¿Por qué decís eso? Ese olor Es de la línea A Es propio de la línea A Claro Entonces vamos a tener un problema Sí, sí Generado Gratuitamente Bueno, pero eso Incluso la policía Nos está pidiendo eso Que cada línea Genere Un olor diferente Ajá Para poder Deducir Los caminos De una persona Llegado al caso Pero señor Hay gente que ¿Qué hacía usted? Que se yo ¿Dónde estaba usted Hace un rato? Y dice En Palermo No señor Y viene un tipo Que se quise y lo huele Y dice Usted estaba En Flores Sí, pero señor Pero mire que hay gente Que combina en líneas Se baja de uno Se sube al otro Y hace una mezcla espantosa Se sube al otro Y bueno Y entonces ¿Qué viene con un olor? Y sale un olor Que es muy desagradable Viene con toda una mezcla Lo que mata es la mezcla Ahora mire Yo le quiero pedir Le pido a usted ¿Usted es el dueño De lavautos este? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Le pido por favor Que no me ponga Olor a coco A coco silly A coco silly Mucho menos Pero a coco en general Porque Soy alérgico al coco Ajá Y me sale Urticaria O sea Yo estoy Veo que aquí Cuando lavan el auto Es con U Es urticaria Urticaria Sí Y sin H ¿No? Sí, sí, claro Porque veo que cuando lavan el auto Le cuelgan ese cosito Ah, es muy penetrante Un coso mojado Pero esa es una gentileza ¿Pero gentileza para quién? Es una cortesía Es un besodorante de cortesía Sería más cortés Si me preguntan Si quiero el olor a coco ¿Se enteró de que estamos Brindando un servicio De lavado de autos a domicilio? Ah, qué maravilla ¿Y de qué consta? ¿Perdón? ¿De qué se trata el servicio? Bueno, se trata de que se lo lavamos En la puerta de su casa O donde usted lo tuviera estacionado Ah, bueno Porque mire que Yo vivo en un piso 15 Sí O sea, es un edificio Donde vive mucha gente Bueno, pero el auto Lo tiene en la puerta O en algún lado El auto, sí Lo puede estacionar en la puerta Lo estacioné Lo que me dice Donde lo tiene estacionado Iban dos operarios Ajá Con correspondientes aparatos Su aspiradora Su manguera Todo Y el agua Lo único me tiene que proporcionar Una canilla O avisarme Porque también yo puedo llevar Un pequeño tanque de agua Pero que sea Un camión cisterna Para No exactamente Pero no Si llevamos A mano Un tanquecito de mano Con ruedas ¿Pero alcanza para un auto? Sí, alcanza Un quesito de agua Sí, son como 300 litros Que tenemos ¿Y con 300 litros Se lava un auto? Sí, sí, sí Bueno, nosotros gastamos más ¿No? En el lavadero calculamos Unos 10.000 litros por auto Eh, eso es mucho Sí, más o menos Es del mismo consumo de agua Que las cataratas de liguación Pero no puede ser Si no es un derroche De agua potable Que usted esté Además las cataratas de liguación ¿Cuántos autos Se podrían lavar? Yo para estar de moda Las cuentas De forma natural Sí En el periodismo Están de moda Están de moda Claro, pero dice Sí Y esto pesa tanto El peso de 700 elefantes Sí Bueno, ¿cuántos autos Podríamos lavar Con las cataratas de liguación? Ah, muchísimos Conclusión Eh, desviemos El agua de las cataratas de liguación Hacia los autos No, instalemos en Iguazú Un gigantesco lavadero De autos Sí Casi automático Porque el agua al caer Se me ha dicho Que puede aboyar el techo Y es que es muy fuerte Como cae Claro, claro Pero, además Usted necesita Una caída Le tira jabón En una catarata Claro Y después Enjuaga con otra Enjuaga con otra Hay que hacer En un desvío del río En una pequeña catarata Arrojar detergente Mucho detergente Pero mire que es un parque nacional Una reforma de la naturaleza ¿Quiere lavar el auto o no quiere lavarlo? Es patrimonio natural Unas cosas son los parques nacionales Y otras los autos sucios Bueno, sí, señor Pero es Nosotros necesitamos Muchos productos Detergente Desinfectante Son muy abrasivos Esos productos Algunos son muy venenosos También Y bueno, pero mire Que ahí hay fauna autóctona Protegida Bueno, qué lástima Los animales tienen Pero por lo menos Vamos a tener los autos limpios Bueno, sí, señor Pero no sé Bueno, ¿qué le parece Si vemos lo que dicen Nuestros oyentes Acerca de este espinoso asunto? A ver Son mensajes que llegaron Al Facebook De la venganza Será terrible Site oficial Yo le voy a dar estos aquí Y yo tengo otros por allá Dice Elena Mateini Que escribe siempre Afirma Le doy gracias a la venganza Por contribuir A disminuir La oscuridad Bueno Y bueno Incluso cuando muestra Decisión y cordialidad Ante algunos detalles Que transmiten optimismo Qué lindo Que no abunda Bien, claro Bienvenido Emanuel Montenegro dice Si fuese una vieja Estaría indignada Ya que no me leen los mensajes Pero como no lo soy Dice ¿Me puede mencionar Lo que le decía Jorge Luz Cada vez que lo cruzaba En algún lugar? Me recetaba un verso Allá van No los ven galopando Los últimos gauchos ¿Para dónde irán? Reboleando al viento Las largas malenas Rota las espuelas Rota el charipá Decían ¿Por qué no? Pero a Dueto lo hacían ¿A Dueto? No, no, no ¿O todo ese parlamento Lo decía él? Todo lo decía él Sí, sí, sí María Dilorio Di Iorio En realidad Di Iorio Gracias A usted descubrí a Rolón Y leí todos sus libros Los de Rolón Claro Bien Paola Dantin Quiere pedir Al doctor Barragán No a Carlos Barragán Sino al doctor Barragán Ya es hora de hablar de ciencia Al desnudo Claro El médico El doctor Raúl Barragán Mi dentista ¿Es dentista de verdad? Usted le... Y yo dice él Porque uno no le pide al médico Que muestre los títulos No Uno podría ejercer la medicina Hacer recetas Sí, por ahí Hay unos cuadros colgados Los cuadros colgados Que dicen que fue a un congreso De no sé dónde El otro que se sacó No sé qué En una carmesa Todo Dios que no se le pide Y sabe a quien no se le pide nada Y acá me voy a ganar La antipatía eterna Del licenciado Rolón Sí A los psicólogos A los psicólogos Pero creo que no tienen nada Sí, señor Tiene el título Es que no es grande Y no es un título Sí, le dice psicólogo Tiene... Sí Tiene que estudiar para eso, ¿no? Tiene la cara de Lacan O de algo Por supuesto que se estudia, señor Sí Pero el licenciado Rolón No debe tener título Porque si no, lo pondría él No, sí tiene El señor tiene Y creo que lo tiene colgado también, ¿eh? ¿Lo trae colgando? No, no lo lleva él Lo tiene en su consultorio Ajá Tiene ahí un... Un... Por ejemplo, de él cuando chico disfrazado de pirata Sí En la sala de espera Y de los famosos que se atienden con él Claro, sí, sí Toda una galería Todos están... Una galería de famosos que se atienden con él Todos están acostados en el IVAN Y haciendo como que... Como que están locos Y uno puede ir evaluando Según la galería A ver quién está más loco Claro, va evaluando Él pone antes, después Sí Él pone, por ejemplo ¿Qué se va a ponerle? Jorge Dorio Sí Lo pone antes Y aparece Dorio así Medio visco Y después Está peor Está peor que antes Sí, pero bueno Pero a lo mejor No es que se atienda con Rolón Yo no estoy seguro Ah, bueno O sea, pero... Yo sé algunos que sí se atienden con Rolón Sí, sí Pero no sé si corresponde por ética profesional Poner la foto No corresponde Pero Rolón pone Para que vos vayas y... Y sepas Hay incluso... Está haciendo una propaganda Con algunos ¿Y qué dices? Con algunos actores Desde que me atiendo con Rolón Sí, desde que me atiendo con Rolón Ya no salgo a la calle a los gritos Ni salgo desnudo a la noche Ni nada Qué lindo eso Está bien eso Está bien ¿Sabes que una vez yo fui a un consultorio de esos de... Una vez que estaba evaluando en insertarme pelo Sí En insertarme pelo Ajá Y fui a un... ¿A dónde se le iba a poner? Acá Ah, está bien Fui a un lugar más reconocido Y las paredes estaban todos, pero todos No sé si no estaba usted A usted no lo vi A usted no lo vi Pero vi todos La colonia artística estaba ahí De los que se habían puesto pelo ¿Ah, sí? Sí Porque hay una especie de convenio Intercambio, claro Claro Que hacen firmar que vos tenés que decir que sí te pusiste pelo Claro Entonces ahí aparece la foto Pero muchos, muchos, ¿eh? Mucho, mucho Y bueno, lo mismo es a Rolón con los que atiende Claro Está bien Está bien Es un intercambio Claro Escucha, el doctor Barragán Esta sonrisa... Claro Está tipo antes todo desdentado Claro Y después tipo sonríe Por ejemplo, la sonrisa... Ahí sí que se nota Y se nota Es la única profesión donde se nota Por ejemplo, uno quiere la sonrisa de Jairo Yo quiero la sonrisa de Jairo Ah, sí Es cara, ¿eh? Me imagino Sí, sí Verás el doctor Barragán Es como la peluquería Uno va y le dice Quiero esta sonrisa Verás igualito Te dice los dientes De qué color los querés Del color también De qué tamaño Todo Si lo querés filoso Bueno, filoso Lo necesario Hay dientes afilados Y dientes, por favor, medio así Para... Quiero decir, para morder con cariño Claro Claro, sí Porque mire, si uno de pronto Yo le digo En el amor Acá se puede hablar de cualquier cosa Puede vestirse también Bueno, yo que en el amor hay algunas cosas que ya de movimientos que no se controlan Claro Y uno de pronto quiere utilizar los dientes Claro, exactamente Y sin darse cuenta Lo agarra su novio y le arranca un pedazo Es un depredador No se dice Así que... No más que te devuelvo que esto que es tuyo Hay que desafilar un poco los dientes Sí, es un peligro, señor Bueno, no tengo más mensajes Bueno, entonces quizás sea el momento de hacer una pausa Y va pasando al licenciado Rolón Que... Bueno, pausa Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!